Hey señores, gracias de nuevo a todos los suscriptores de este, su canal de YouTube Pedro Manuel Casals, El Cuarto Bate, esto es un proyecto suyo y quiero en este momento voy a llevar un mensaje especial porque estamos trabajando para hacer un contenido exclusivo para una nueva membresía o la nueva membresía de este canal, El Cuarto Bate donde vamos a estar ofreciendo detalles específicos donde vamos a estar ofreciendo primicias de las más, por así decirlo sensibles y comprometedoras, exclusivas para esta membresía que lo estamos formando porque ustedes saben que este proyecto que este canal, que esta iniciativa que es de ustedes y que ha sido posible por los recursos, la inversión que hemos hecho para llevarle este contenido, necesitamos un soporte, un respaldo y para eso estamos haciendo entonces esta membresía que les va a permitir a ustedes acceder a las primicias que tengamos nosotros de manera directa, inmediata, haremos los reportes, las actualizaciones sobre los casos que nos lleguen y ya posteriormente que se hagan las debidas diligencias, pues entonces nosotros ya hacemos el video completo para toda la comunidad pero les pedimos, exhortamos a todos ustedes que se suscriban o que puedan suscribir a esta membresía para darnos el apoyo recordando que estas membresías en la medida de su disponibilidad y capacidad es la forma de demostrarnos el apoyo, de manifestar ese apoyo a este contenido que estamos haciendo de manera desprendida, alejada y desvinculada de esa narrativa tradicional que está fundamentada en intereses pues lo que queremos es contar con el apoyo de ustedes para mantenernos siempre en el martillo, pisando y clavando con todo el apoyo que ustedes nos puedan brindar así que prepárense para esta nueva membresía y el contenido súper exclusivo con todas las primicias que tenemos quizás no podíamos decir pero vamos a arriesgarnos a decirlas en este contenido exclusivo de las membresías del Cuarto Bate